Hola Olita, mis florecillas y mis florecillos. Bienvenidos a mi canal, a mi cocina. Yo soy Rosa y hoy os propongo una recetita, que es un postrecito porque estamos a viernes, para estas visitas que se presentan y dicen, madre mía, que no tengo una para ponerle. Pues sí, yo os voy a dar la solución. Vais a hacer un pedazo de tarta de queso en el microondas. Vais a ver qué cosas más sencillas, más ricas, más buenas y en tan solo 17 minutos. Vais a ver. Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser para el caramelo, azúcar y agua, y luego aparte, maicena, más azuquita, una tarrina de 250 gramos de queso de un tal, 3 yogures naturales y huevos. Eso es todo lo que vamos a necesitar. Así que una vez dicho esto, ya sabéis, ¡empezamos! Principalmente vamos a empezar haciendo nuestro caramelo. Si tú no lo quieres hacer, mira Rosa, que yo tengo caramelo de este que venden comercial, pues nada, los haces del que venden comercial, pero este es muy sencillo. Ya habéis visto que al azúcar le he puesto el agua y ahora lo vamos a meter en el microondas 3 minutos, siempre vigilando de que no se os vaya a quemar. Si vuestro microondas tiene muchísima, muchísima potencia, el mío tiene 800 de potencia, si el vuestro tiene más, pues en vez de 3 minutos lo ponéis 2 y así os aseguráis. Porque un caramelo quemado sabe horroroso. Ya he sacado de mi microondas el caramelo y con esto tenéis que tener mucho cuidado porque esto quema horrores. Que lo queréis más tostadito o más rojito, pues lo dejáis más tiempo. Yo así me gusta bastante, no lo quiero dejar más. Así que lo colocamos en el molde que vayamos a utilizar y movemos un poquito hasta partirlo entero. Lo que es todo el caramelo. Yo no hago mucho caramelo porque a mí no me gusta tanto caramelo, me da mucho coraje cuando luego me encuentro un montón de líquido cuando corto una porción. Así que yo lo que hago es colocar un poquito solo, no mucho, un poquito de caramelo. En el vaso de la batidora o en el que tú quieras, en el que te venga a ti mejor, yo ya he puesto el queso y ahora ahí le vamos a colocar el azúcar, la maicena. La maicena siempre se queda pegada porque es un poco como húmeda. He quedado siempre con una cucharita. Los yogures y el huevo. Todo. Y lo vamos a batir con una batidora normal y corriente que tengáis, no hace falta que sea un modelo o nada. Una batidora normal y corriente. Dejadme aquí porque no quiero que escuchéis el ruido de la batidora que es muy desagradable. Y ahora os enseño la mezcla. Ya tenemos nuestra mezcla y ahora se la vamos a colocar al bol que tenemos con nuestro caramelito. Y lo vamos a meter en el microondas durante 14 minutos. Si a los 14 minutos lo sacáis, lo pincháis y veis que no está todavía cuajado, os lo metéis un par de minutitos más. Así hasta que os cuaje como vosotros queráis o como la textura que vosotros queráis. Así que una vez dicho esto, ya sabéis, vámonos con el microondas. Recordad, 14 minutitos. A máxima potencia. Mira, pues así es como ha quedado. Al final le han hecho falta en vez de 14, 16 minutos, como os dije. Yo le he puesto una mermelada de fresa que le va muy bien. La puedes poner mermelada de higo, mermelada de naranja, la que a ti te guste o incluso no ponerle nada. Eso ya te lo dejo a tu lesión. Ahora al final del vídeo te voy a dejar el corte, ingredientes exactos y también en la cajita de información. Y ya con esto solo me queda por decirte que si te ha gustado, dedito arriba, comparte la receta que me ayudará muchísimo. También te espero por Instagram, rosa cocinando. Y ya sabéis, nos vemos en próximos tutoriales. Os mando un besito muy fuerte. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!